¿La señora no te ha gustado? No, chamo, tú me caes bien, pero... A mí me gusta ir las cosas despacio, y no con alguien que solo me quiera usar. Yo... ¿Qué no te das cuenta? Estás haciendo exactamente lo mismo que ella. Sacar un clavo con otro clavo. Pero falta algo para que sea perfecto. ¿Qué vas a hacer con la foto? ¿Qué? ¿Por qué le tiraste chablazada a la foto? ¿Quién es la que siempre come chablazada? La chica de Quevedo. Que expulsan al chamo, que lo expulsan a ella también. Liz, no eres tan tonta como pensaba. Dos pájaros de un tiro. ¡Ay, no! ¿Estás bien? No, no estoy bien. Se me acaba de romper la llave y nos toca quedarnos aquí esta mañana y que venga el señor que limpia. ¿Qué? No, 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 no puede ser. Me parece el colmo de tu inectitud. Ni abrir una puerta puede. Yo no puedo dormir en una cama que no sea mía. John, haz algo. Eso intento, pero no puedo creer que aquí no haya señal. Tranquilo, chicos, que sí vamos a salir de aquí. Esto es como el terremoto. Hay que buscar el triángulo de la vida. ¿Estás loca tú? Por tu culpa estamos encerrados aquí. Sí, por tu culpa me va a tocar dormir en el piso. Como siempre. ¡Tengo hambre! Y eso que se comió todas las galletas. Ya no peleen. Que no pueden creer en mí. Nunca les he fallado. Sí, vamos a salir. Yo sí creo en ti. Tú no me digas nada. Me tienes harta. Nico, no han visto la monchis. La monchis, la monchis. La monchis, la monchis. Déjame ver. Esta no es la chica de Chabla Fan. Sí, creo que se fue lo del PON para ver si había señal por allá. Como el niño rata. O tal vez querían estar solos. No, o quizás tienen comida. ¿Comida? ¡Comida! Mis socios, si yo no come, nadie come. ¡Vamos, hijo Jube! Oye, Richard. ¿En serio? ¿Tú crees que hay que diseñar? Hasta la tarde había. Aunque la verdad dudo que alguien veja por esta parte del instituto. ¿Por qué? Que ven más cerca y te lo digo. Lo que pasa es que dicen que por esta parte del instituto, pena. ¡Ay, ay, ay! Eres mobo, Richard. ¡Ay, eso es malo! ¡Ay, la verdad que contigo no puedo ser malo! Oye, ¿y qué? ¿Con los demás eras malo? No. Bueno, solo con los que se portan mal conmigo. ¿Tú te portas bien o te portas mal? Adiós, mi querido chamo. Cuando el director Bobadillo encuentre esta foto en tu manita, te va a mandar directito a Caracas. ¡Bye, bye! Discúlame por hacerte tanto daño. Yo también, Dicón. Hagamos algo. Voy a hacer algo que te va a hacer sentir mucho mejor. Ay, ya, no seas mentirosa, ya, Dicón. Pero ven que te lo digo en el día. ¡No, qué pesado, Richard! Hey, chicos, ¿cómo les fue? ¿Hay señal? ¡Júber, me sorprende que sepa lo que es un teléfono? Aunque la verdad pensaba que en el Carmen Gabón tiraban un mito para comunicarse. ¡Richard! Ay, es una broma, relájate. ¡No me asusté! Ah, chicos, ¿saben qué? Mira lo que encontré. Comidita. Chicos, chicos, espero que les guste el atún. A mí me encanta. Bueno, la verdad es que a mí me encanta de todo. ¡Qué bacón! Oye, ¿tiene un abrelato? ¿Qué piensas? ¿Que ese personaje de Chico Bueno del Campo te va a servir aquí? Esta guerra no la vas a ganar tú. Esta guerra la gano yo. Eh, de la idea va a haber un abrelato por aquí. ¿Por qué mejor no hacemos algo? Eh, yo me voy con las monchis. Eh, Uribe se puede ir con Juan. Eh, pues que Júber haga lo que quiera, que me vuelte por aquí. ¡Vamos! Hoy veo, Júber, ¿y por qué no te vas con los manos? También solo. Ella la está pasando bien. ¿Cómo estás seguro de eso? ¿Tú le preguntaste? No, la verdad que no. Pues ahí está el problema, viejo Júber. Vaya y pregunte, mi socio. Pero me voy a poner mal si me dice que no. A ver, a ver, a ver. A ver. Lo peor que podría pasar es que Monchi te diga que no. Y si te dice que sí, tienes mucho que ganar, mi hermano. ¡Vamos! Te descubrí. Me asustaste. No, es tanta bulla que después vienen todos esos muertos de hambre a quitarle tu papita. A ver, a ver, dame una y yo me quedo callado. Eres un grosero, haz lo que quieras. Ya, 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 ya. Está bien, pero un poquito. Oye, discúlpame por a veces tratarte mal, pero es que pasaron tantas cosas entre nosotros. Por lo de hoy día conté, o entre nosotros. Eres bobo, en serio. Es que en serio, no sé. Porque pasaron tantas cosas feas y cosas no tan feas. Sí, pero yo solamente recuerdo todo lo peor. Ve, intése en un experimento. Deja eso ahí. Haz de cuenta que tus manos son una balanza. En esta mano van a estar todas las cosas malas. Vamos a ver cuánto pesan. Ya, está bien, en medio, ya. Y en esta mano van a estar todas las cosas buenas. Esta de aquí tiene menos peso. En serio, discúlpame por todo lo que hice. Tú también, discúlpame. Bueno, chicos, no se preocupen por mí. Ay, ya, ya, no te preocupes. Ya te dije que John me explicó cómo hacer besos de amigos. ¿Qué hablas? Yo no voy a regresar a domingo. Qué bestia. Adiós, mi querido chamo. Cuando el director Bobadilla encuentre esta foto en tu maleta, te va a mandar directito a Caracas. Bye, bye. Richard, Richard, aquí no hay ni señal, ni abre latas. Pues parece que no. Ay, Richard me está dando como miedito y regresamos con los demás. Mira, mejor descansemos un ratito, relájate. No, Richard, es que necesito que mi mami sepa dónde estoy. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Recibió una semana en el instituto y ni siquiera sé dónde estoy parada. Me mentiste. No, 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 no te mentí. Simplemente te dije algo que no era verdad. Y tú decidiste creerlo. Ya, en serio, regresamos a la cafetería. Mi mami tiene que saber dónde estoy. Mira, mejor voy a hacer algo que te va a hacer sentir mucho mejor. Ay, ya, no seas mentiroso, ya, ni... Pero ven que te lo digo a la vida. No, ay, qué pesado, Richard. Ajá, te descubrí. Me asustaste. No das, güey, antes de que todos esos angurritos vengan a pedir tu papita y te quedas sin papa. Mejor dame una y yo me quedo callado. Fue el amarito primero y el hombro. Fue el amarito primero y el hombro. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Y ahí cambia el ritmo. Y haces así. Sube las manos y golpeas aquí. Fue el arco. Fue el arco para la mamita. Suelta.